Cumplimos con la declaración 3 de 3 solicitada por la Coparmex y de cara a la sociedad y a la transparencia. Así lo declaró la fórmula del PRI al Senado de la República, Rocío Rebollo y Ricardo López Pescador. De transparencia con la ciudadanía, que nos revisen, que revisen quienes somos, que hemos hecho a lo largo de nuestras trayectorias y que sepan por quién, en el momento de votar, por quién se deciden, con gente que ha demostrado cumplir sus compromisos, que eso es muy importante. Es bueno que la gente demanda transparencia y qué bueno, porque eso es importante para la vida pública y que sepa la gente cuáles son los políticos que realmente cumplen sus compromisos. Y aquí está nuestra 3 de 3 que presentamos ya y está en la plataforma a disposición de los ciudadanos. Señalaron además que están abiertos para poder participar en los debates y muestra de ello es que la presentación de su declaración era un requisito para poder participar en lo que está convocando la Coparmex. Era un compromiso que teníamos previamente contraído nosotros con la ciudadanía y que por supuesto que estamos puestos, como lo mencionamos también a través de las redes sociales, y dispuestos para participar en el debate que convoque Coparmex. La 3 de 3 la hacemos por convicción, la hacemos porque somos políticos que hemos dado la cara siempre por los actos que hemos realizado y porque tenemos un compromiso con los duranguenses. Estamos listos para el debate, solo esperamos el día y la hora y contra qué personaje de los otros partidos vamos a debatir propuestas de cara a la sociedad. De acuerdo a ver cómo están los lineamientos que marquen, ahí decidiremos quién irá. No tenemos ningún problema, quién sería. Terminaron reconociendo a los maestros hoy en su día y además se comprometieron con ellos señalando que van a buscar un incremento al salario real a los docentes de llegar al Senado de la República. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.